Nuevas series del universo Spider-Man, los Game Awards, Indiana Jones 5 y mucho más aquí en Extraordinary News. Se están preparando varias series live action de personajes relacionados al Spider-Man de Sony Pictures para MGM Plus y Amazon Prime Video. Sony tiene los derechos sobre alrededor de 900 personajes de Marvel, así que tienen mucho material para explorar. Phil Lord y Chris Miller de Spider-Man Into the Spider-Verse serán productores ejecutivos de estas series, junto con la productora de las películas de Spider-Man, Amy Pascal. La primera serie será Silk Spider Society, la cual lleva algún tiempo en desarrollo. Contará con Angela Kang de The Walking Dead como showrunner. La serie estará basada en los personajes creados por Dan Slott y Humberto Ramos, siguiendo la historia de Cindy Moon, una chica coreana americana que es mordida por la misma araña que mordió a Peter Parker. En las películas de Spider-Man del UCM, la actriz Tiffany Spensen ha interpretado a una chica llamada Cindy. Nunca se ha confirmado si se trata de Cindy Moon y por el momento no hay información sobre si esta actriz será la protagonista o si castearán a alguien más. Esta semana se dio a conocer la lista de nominados en los Game Awards de este año. Y God of War Ragnarok encabeza la lista con 10 nominaciones, entre las que destacan Mejor Juego del Año, Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Banda Sonora, entre otros. Esta ceremonia de premiación se realizará el próximo 8 de diciembre. El actor Chris Hemsworth se tomará un descanso de la actuación. Durante un reciente episodio de la serie de National Geographic y Disney Plus, Limitless, se reveló que Hemsworth tiene predisposición genética a padecer Alzheimer. No es algo que se determine por completo, pero Hemsworth menciona que es un fuerte indicador de algo que podría suceder. Hemsworth asegura que no se retirará de la actuación de forma definitiva, pero que quiere tomarse un tiempo para disfrutar su vida con su familia. Lamentablemente, el día de hoy se anunció la muerte del actor de Power Rangers, Jason David Frank, a sus 49 años. Frank fue uno de los actores más legendarios de la franquicia, interpretando a Tommy Oliver, inicialmente como el Power Ranger verde, luego evolucionando al blanco y luego a otras evoluciones. Descanse en paz. La revista Empire publicó la primera imagen del actor Harrison Ford en la película Indiana Jones 5, así como dos portadas dedicadas a esta película. Se estrena en cines el 30 de junio de 2023. Se publicó el primer vistazo de la próxima película animada de DC, Legion of Superheroes, donde la trama muestra cómo Superman impulsa a Supergirl para que viaje al futuro y entrene con la Legión, pero no todo saldrá como planean. Esta película se estrenará a inicios de 2023 en formato digital y Blu-ray. Se ha confirmado que el actor Joseph Quinn, a quien vimos como Eddie Monson en la serie Stranger Things, se ha unido al reparto de la película spin-off A Quiet Place Day One, misma que protagonizará a Lupita Nyong'o. Salió un nuevo tráiler de la película El Gato con Botas, El Último Deseo, donde podemos ver un poco más acerca de la trama. El elenco de voces está conformado por Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, entre otros. Se estrena el 21 de diciembre en cines. Netflix publicó este nuevo e increíble póster de la película Pinocho del director Guillermo del Toro. La película se estrenará primero en algunas salas de cine y después llegará a Netflix. Esta semana salió un nuevo vistazo de la próxima película animada de Disney y Pixar, Elemental, donde podemos ver cómo conviven los cuatro elementos en un mismo mundo. La película llegará a los cines el 16 de junio de 2023. Netflix compartió el tráiler final de la serie animada Sonic Prime, que llegará a Netflix a partir del 15 de diciembre. La primera temporada contará con 24 episodios. ¿Qué les pareció? El director Quentin Tarantino dio a conocer en una entrevista que su próximo proyecto será una serie de televisión de ocho episodios que estrenará en 2023 antes de hacer su última película. Por ahora no se sabe el nombre o plataforma en la que se estrenará, pero esta no sería la primera vez que Tarantino sea director de un proyecto en la pantalla chica, ya que en el 2005 fue encargado de dirigir dos episodios de la serie CSI. The Hollywood Reporter informó que Disney ya se encuentra desarrollando el guión de una tercera película de The Princess Diaries o El Diario de la Princesa. No se ha confirmado si la actriz Anne Hathaway volverá a protagonizar la cinta, pero anteriormente ella ha demostrado su apoyo al desarrollo de una tercera entrega. Salió un nuevo póster del especial The Guardians of the Galaxy Holiday Special y se confirmó que tendrá una duración de 45 minutos. Se estrena este 25 de noviembre en Disney+. La película Duna parte 2 ya se encuentra en producción y esta semana la actriz Zendaya compartió una imagen desde el set de filmación en Abu Dhabi. La serie Reboot Bel Air fue renovada para una segunda temporada que se estrenará en febrero de 2023 y esta semana salió un nuevo trailer. Este fue un resumen de las noticias geeks más importantes de esta semana. Dime en los comentarios cuál fue tu favorita o cuéntame en redes, me encuentras como Pao de L. Castillo. Si te gustó este video dale like, compártelo, suscríbete al canal y recuerda para qué ser un nerd si puedes ser un extraordinario. Adiós.